Después del vídeo del Niro híbrido enchufable y de la prueba escrita del Niro híbrido que tienes en nuestra web, nos queda probar el Kia e-Niro, es decir, la versión 100% eléctrica del crossover coreano, que es la más cara de las tres. Esta opción ecológica puede escogerse exclusivamente con tracción delantera, un motor de 204 caballos, una batería de 65 kWh y tres acabados, Concept, Drive y Emotion. Este ejemplar está dotado del intermedio y como toda la gama homologa 460 km. Vamos a conocer este coche con etiqueta cero más en detalle. Kia ha dado un aire muy fresco y desenfadado al coche en esta última generación y lo cierto es que se ve por la calle, con lo cual parece que ha calado bien, pero ¿cómo puedes distinguir el Niro de las otras dos opciones? Pues principalmente por el punto de carga que está situado aquí, en la parte frontal. Un sitio algo crítico es verdad, si tenemos la mala fortuna de chocar contra el vehículo que nos precede, pero bueno. También hay que tener en cuenta esta moldura en negro brillante justo en el paragolpes que puede que aguante mal el paso del tiempo por los habituales toques que se producen en la paracara en ciudad. Bueno, al fin y al cabo son pequeños detalles mejorables en un coche que es atractivo por ser diferente. El Niro mide 4,42 metros de largo, un poco menos que el Sportage, y es el que el más maletero ofrece de toda la gama. En concreto son 475 litros en un cubículo con un enorme doble fondo. Por cierto, esta bandeja tan endeble no está a la altura del coche. A todo esto hay que sumar otros 20 litros del maletero delantero. Mucho, y eso que he leído es la opción de la gama en la que menos espacio hay entre el suelo y el techo, debido a la instalación de la batería. Pese a ello, personas de talla alta como yo caben perfectamente en las plazas traseras, con el puesto de conductor a mi gusto. Y además el suelo es prácticamente plano. Como es habitual en otros modelos de Kia, el acabado intermedio drive ya viene muy bien equipado de serie. En este caso, por ejemplo, pues con navegador, dos pantallas de 10,25 pulgadas cada una, climatizador automático bizona, asientos de tela y cuero y un sinfín de ayudas electrónicas a la conducción. Por cierto, a pesar del diseño interior tan sofisticado, la climatización se gobierna con mandos convencionales. Y también tenemos un acceso fácil a los diferentes submenús para utilizar la pantalla central. Con lo cual, el aspecto ergonómico está bastante bien solucionado, la verdad. La verdad es que no, y además es compatible con Android Auto y Apple CarPlay y se maneja con sencillez. A todo esto disponemos de carga inalámbrica y puertos USB delanteros y traseros. Por su parte, el equipo de sonido es sencillo, pero suficiente, pues suma seis altavoces. Sí, es bastante cómodo, por la puesta a punto de la suspensión, el nulo sonido mecánico y también por la postura del volante y el gran espacio interior. Además, podemos jugar con las levas para frenar con mayor o menos intensidad y así poder evitar tocar el pedal del freno, siempre que actuemos con anticipación. Esa comodidad se extrapola a la capacidad de carga, que puede ser de hasta 100 kilovatios, con la que pasamos del 10 al 80% de carga en poco más de 40 minutos. Y también es destacable la función V2D, con la que el coche se convierte en emisor de electricidad para todo tipo de aparatos, como por ejemplo una bici eléctrica con asistencia. Es divertido sobre todo por las prestaciones que otorga, pues acelera la aceleración en tan solo 7,8 segundos. Y es que además en el programa Sport el empuje es muy contundente. A todo esto hay que sumar que el peso en vacío poco más de 1.600 kilos no es exagerado para un coche eléctrico, lo que ayuda a trazar muy bien las curvas. El Eniro monoga 16,2 kilovatios hora cada 100 kilómetros, pero depende de la vía por la que circulemos, esa cifra puede elevarse ligeramente o notablemente. En concreto, yendo por secundarias, puede ser de 18 kilovatios hora, mientras que por autovías autopistas puede ser o incluso alcanzamos y superamos los 20 kilovatios hora. En definitiva, hemos hecho dos trayectos, uno un poquito más favorable, con la que la autonomía ha sido de 400 kilómetros y uno un poquito menos desfavorable y hemos llegado a 350. Con el acabado drive, el crossover coreano cuesta 46.965 euros, pero esa tarifa le puedes quitar la ayuda de Black Moves 3, que puede ser de hasta 7.000 euros de descuento, aunque es verdad que esa ayuda, luego hay que tributarla. En definitiva, el Kia Eniro es un coche bastante agradable de utilizar todos los días. Ofrece una autonomía lógica y la etiqueta cero aporta muchas ventajas prácticas. ¿Inconvenientes? Pues por ejemplo, tener que planificar un largo viaje, pero eso no es culpa ni de Kia ni de este coche, sino de una dotación actual de puntos de carga a todas luces insuficiente.